Así como en las últimas horas desde que nos contactamos, la sugerencia fue que se presentara a la justicia para poder estar a derecho y obviamente poder defenderse, también fue consejo de esta defensa que en este primer momento en el cual se le atribuyó la plataforma fáctica se obtuviera a declarar porque hasta que no podamos conocer en detalle la prueba como es estilo de esta defensa, analizar en absoluto el expediente nos parece irresponsable que brinde una declaración, así que por lo pronto no ha declarado sin perjuicio de que seguramente más adelante lo va a hacer porque sinceramente se han instalado mediáticamente y a través de comentarios versiones que son totalmente absurdas como el valor de, se habla de 50 y pico millones de dólares, cuestión que completamente falsa, nosotros como defensores obviamente hasta el día, hoy a la mañana hablaba con los medios, entre eso con este medio de comunicación y les decía que hasta no conocer el hecho en su profundidad no podía hacer ningún tipo de declaración, bueno en este sentido hemos podido conocer cuál es el hecho atribuido y se habla de un valor indeterminado hasta el momento en función de las denuncias, entonces no sé de dónde salió esa versión de los 50 y pico miles de dólares, en este sentido hay que tomarlo con cautela, hay que ser serio y obviamente hemos hablado con parte de las querellas, el doctor Belón, de Basigalupo, de Aciani y la fiscalía y lejísimo están los montos de las denuncias presentadas hasta el momento de esos valores que se hablan, entonces es un poco irresponsable eso, creo que hay que poner un poco de calma también y explicar estas situaciones porque también Paraná no deja de ser una ciudad chica, una comunidad pequeña y en este sentido la gente cree que hubo una estafa por ese número cuando en realidad estos hechos no son así, esos valores no existen, entonces también se circulan, eso también llamar un poco a la razonabilidad y la cordura de los medios, de la gente, están circulando muchas imágenes no solamente de él privadas sino también de la familia, de la mujer, de las dos nenas que son nenitas chiquitas, entonces hay que poner un poco paño frío también, dejar que la investigación avance, que avance a través de la fiscalía, el doctor Alfieri que lo está haciendo de manera muy correcta y obviamente con las querellas también que acompañan y llegaremos a la verdad de los hechos y en función de eso después veremos si podemos acordar salidas alternativas, que para eso también hemos acordado un arresto domiciliario para que se pueda trabajar en ese sentido o si no, bueno, terminaremos litigando en un juicio de horario público, obviamente. Bueno, parte de las imágenes que trascendieron eran de ostentación, se mostraron a mesa con mucho dinero, aviones, ¿eso es así? Está bien, pero los aviones eso no quiere decir que los haya comprado, de hecho no figuran en la causa ningún avión, o sea, es como que yo me paro acá en la puerta y diga ese auto es mío, entonces también por eso te digo, un poco más de seriedad, digamos, se han visto fotos de él con dinero arriba de la mesa, eran billetes de pesos y estamos hablando de 50 y pico millones de dólares, con la plata que estaba arriba de ese escritorio y la foto que está circulando, es un poco absurdo, muchachos, o sea, con la seriedad que se merece, me parece muy bien que se cubran las cosas, yo brindo las declaraciones correspondientes todo el tiempo, pero así como nos estamos tomando el trabajo de la defensa de analizar y cuando demos las declaraciones a hacerlo de manera responsable, en este sentido, llamo un poco también a eso, esa suma no existe, las modalidades son diferentes a lo que se habla, se están publicando imágenes de las familias, a veces que en ese sentido eso no. Después sí, seguiremos la causa, obviamente como te decía, en este tiempo del arresto domiciliario, cuando aparezca la tobillera electrónica como que se acordó, se trabajará en eso, en posibilidades de analizar las denuncias, qué evidencia presentó cada uno, si corresponde o no corresponde, cuáles son los valores y en definitiva si podemos llegar a una medida alternativa para resolver este conflicto o si no, si terminemos litigando esto en un juicional.